Las fuertes y prolongadas lluvias que se registran en la Sierra Nevada de Santa Marta han ocasionado crecientes en los ríos que nacen en las cimas del complejo montañoso y por lo tanto los organismos de prevención y emergencia monitorean lo que sucede para evitar que haya damnificados. Esto ocurre en la jurisdicción del COPEI por el aumento del caudal de los ríos Arihuanicito y Arihuaní. El pasado martes hubo creciente y llamó la atención de las autoridades locales. El comandante del cuerpo de bomberos del COPEI y de Alfonso Torres expresó que las unidades del organismo están disponibles haciendo monitoreos en los ríos y en las poblaciones que están asentadas cerca de los mismos. Le hizo un llamado a los habitantes de las veredas Puente Quemado Entre Ríos y del Corregimiento Caracol y Cito para que estén pendientes ante cualquier situación que se presente, ya que siempre han sido afectados por las inundaciones y han habido damnificados. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.